Desde el Ayuntamiento de Córdoba han asegurado que pese a haber iniciado la prórroga de las cuentas de 2018 se alcanzará un acuerdo con el grupo municipal de Ganemos que permitirá dotar de un nuevo documento de presupuestos a la gestión municipal. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, negó el hecho de que 2019, ese año electoral, vaya a convertirse en un hándicap para la negociación con Ganemos. El desarrollo de los trámites, negociaciones, acuerdos, propuestas de los distintos servicios para encajar unas operaciones que son muy complejas. Entender que las propuestas de los servicios siempre van más allá de los ingresos que el Ayuntamiento tiene y a eso nos tenemos que ajustar. El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba ha urgido al equipo de gobierno municipal a aprobar el documento de presupuestos para 2019 y a no tirar a la basura estos meses que quedan hasta mayo, cuando se celebrarán las próximas elecciones municipales. Yo creo que aquí hay una cosa muy clara. Este gobierno que está ya derrotado y en la rampa de salida, lo que yo les he dicho es que no tire a la basura sus últimos meses de mandato. El problema no es que ellos ya se vean fuera, el problema es Córdoba. En el año 2015, el presupuesto del 2015 estuvo en vigor el 1 de enero con un gobierno del Partido Popular, fuimos responsables y el 1 de enero de 2015 ya había un documento para seguir avanzando en la ciudad. En años anteriores, este gobierno ha tenido, durante los meses de octubre o noviembre, ya ha aprobado el borrador de la Junta de Gobierno Local. Este año no está ni siquiera el primer anteproyecto de Junta de Gobierno Local. Con los plazos de aprobación de un presupuesto nos vamos a ir, como muy pronto, a mitad de febrero o incluso a marzo, como pronto, para que el presupuesto esté aprobado. Vuelve la polémica de los presupuestos ante la tranquilidad del gobierno municipal y la presión de la oposición en un año electoral clave en el ámbito municipalista. Según denuncian los populares, solo se ha ejecutado un 5% del presupuesto anterior, lo que califican como un fracaso del gobierno actual.